Va para adelante el equipo de Necaxa, ya adelantó mucho pero le queda en el rebote, Padrigal, gol de Necaxa, gol del equipo de Rayos, si es 5G, es del Cell, adentro, Necaxa robó balón, dos veces le quedó y la metió. Roberto. Aprovechando a plenitud esa vulnerabilidad defensiva, los potosinos llegan tarde y cuando llegan la regalan como sucede en esta jugada, a ella la ganaste pero es muy frágil la acometida, muy bien aprovechada por Necaxa, para después definir, no sé si engañando a Barovero porque tampoco va tan colocada la pelota, le pasa muy cerca a Barovero que no sé si es porque se había tendido ya hacia su izquierda, definen hacia su derecha. Vemos la barrida de Juárez, muy tibia y Madrigal la firma, no va tan pegada al poste ni mucho menos.